Arturo Durazo Moreno, símbolo de prepotencia y corrupción, nació en Cumpa Sonora en 1924. Su padre, Jesús Durazo Ruiz, fue presidente municipal de Agua Prieta Sonora. Siendo aún pequeño, su familia emigró a la Ciudad de México, donde vivieron pobremente. Cursó sus estudios en primaria en el Centro Escolar Benito Juárez de la Colonia Roma, donde coincidió con dos niños un poco mayores con los que llegó a tener una gran amistad. Uno era Luis Echeverría Álvarez y el otro era José López Portillo. En esos años se ganó la fama de golpeador, pero también de protector de sus amigos, a los que ayudaba siempre en cualquier circunstancia y contra cualquier rival. También entonces comenzaron a apodarle El Negro debido a su tez oscura. Después de pasar por la Escuela Superior de Comercio y Administración, trabajó en el Banco de México. En 1948 su carrera dio un giro hacia las labores policíacas, primero como inspector de tránsito y dos años después como agente de la Dirección Federal de Seguridad, la Oficina de Espionaje y Control Político del gobierno mexicano. En 58 obtuvo su ascenso a comandante de la misma corporación y en 62 pasó como primer comandante a la Policía Judicial Federal. Destinado al aeropuerto de la Ciudad de México, según investigaciones del gobierno de Estados Unidos, fue entonces cuando Durazo vendió su alma al crimen. Cobraba por permitir el tráfico de drogas desde Europa a México, protegía a los traficantes detenidos y formó una policía privada dedicada a solucionar conflictos entre empresas aéreas y autoridades federales, que no era más que un establecimiento de extorsión. Hubo un momento, según los reportes, en que Durazo estaba involucrado en todo el tráfico ilegal de estupefacientes por el aeropuerto. En 75, José López Portillo, designado candidato a la presidencia de la República por el PRI, decidió llamar a su viejo y leal amigo Durazo para que se hiciera cargo de la seguridad en la campaña. Después de proclamarse vencedor, López Portillo lo nombró director de Policía y Tránsito del DF. Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos le advirtieron entonces de los informes que señalaban las conexiones de Durazo con el narcotráfico. Pero el presidente mantuvo su idea e incluso consiguió que se cerrara el proceso iniciado contra su amigo en Miami. López Portillo confesaría en privado que su confianza hacia Durazo tenía una firme razón. Sabía que su lealtad era tal que podría dar su vida por proteger la suya. La cercanía con López Portillo respaldó el poder inmenso y la impunidad de los que Durazo disfrutó a lo largo de los siguientes seis años. Durazo convirtió la extorsión en un negocio en que la policía participaba en todos sus niveles, exigiendo cuotas de acuerdo con el rango y ubicación de cada cargo. Cobraba además a los agentes comisiones por la compra de uniformes y equipo. 3.000 policías de la Ciudad de México solo existían en las nóminas y Durazo se embolsaba directamente sus sueldos. En 76 creó la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia bajo el mando de Francisco Sagún Baca, su brazo derecho. Desde ahí se planearon secuestros, detenciones ilegales y hasta robos de bancos. Incluso ahí pudo haberse fraguado el asesinato de 12 asaltantes que una mañana de 81 aparecieron flotando en el río Tula tras ser arrojados a una lumbrera del sistema de drenaje profundo. Usando a cientos de agentes de la policía como albañiles y materiales destinados a obras públicas, Durazo edificó una lujosa mansión en el Ajusco que contaba con galgódromo, caballerizas, lagos artificiales y una discoteca que reproducía el famoso Estudio 54 de Nueva York. Su stand de tiro electrónico había sido comprado para uso policiaco, pero terminó instalado en su casa. No lejos de ahí, en la parte más alta de la montaña, levantó una cabaña a la que solo se podía acceder a pie o en helicóptero y cuyos interiores fueron importados de Suiza a enorme costo. También construyó una aparatosa casa de descanso con vistas a la bahía de Siguatanejo, conocida como El Partenón, en la que afirmó haber gastado 30 millones de dólares. En las fiestas que celebraba abundaba el alcohol, la cocaína y las prostitutas reclutadas entre las internas de las cárceles de mujeres del DF. Policías vestidos de meseros trabajaban sin pago en el servicio. Cada fin de semana llegaban a su casa 40 charolas de pasteles. Su regalo habitual para amigos y aduladores era un par de centenarios grabados con su nombre, pero obsequiaba también credenciales de la policía y armas a políticos, actores y periodistas. Algunas veces regalaba también joyas, como el estrafalario collar de perlas naturales engarzado en oro con brocha de platino y brillantes, que entregó a la hermana del presidente, Margarita López Portillo. En 1980, Durazo estaba en la cumbre. Fue nombrado el funcionario más destacado del año y precandidato a la gubernatura de Sonora. Durante la campaña inauguró en su pueblo natal un museo dedicado a su vida. Prepotente y engreído, creó dentro de la policía un mariachi que entonaba el Moro de Cumpas, un corrido de carreras de caballos que tomó como himno personal. Recibió infinidad de premios y reconocimientos, desde doctorados honoris causa, al micrófono de oro de la Asociación Nacional de Locutores, las tres estrellas de general de división, hasta la legión de honor por parte del gobierno francés. En 1982 llegó a la presidencia Miguel de la Madrid bajo el lema de la renovación moral. Y José González González, quien se había desempeñado como su jefe de escoltas en la policía del DF, publicó en 83 el libro Lo Negro del Negro Durazo, describiendo con detalle sus delitos y excesos. La prensa vio a conocer sus dos lujosas mansiones. Finalmente, en 84 se le acusó de extorsión, contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad. Refugiado primero en Brasil, fue detenido ese mismo año en Puerto Rico y extraditado en 86 a México. Durazo, emblema de la corrupción del régimen político mexicano del siglo XX y de los abusos cometidos a la sombra del presidencialismo autoritario, siempre se declaró inocente y ganó un juicio por difamación contra el autor del libro que lo acusaba. Cumplió ocho años de condena antes de ser liberado por buena conducta y a causa de su mal estado de salud. Falleció en agosto de 2000 en Acapulco. A su funeral acudió el expresidente José López Portillo, leal hasta el fin con su amigo de la infancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!